Quería decir dos cosas, las más cortas. Una que me parece muy ambiciosa, la visita de Parrilli acá hoy. Por dos razones. Una, porque rescató lo esencial que es el proceso histórico, que es el que nos dio origen a nosotros, y el que es el que posibilita, como bien dijo Guillermo, me evita decir una cantidad de cosas en la intervención de Guillermo, construir un programa. El programa no es el programa para gobernar, sino que es el programa para llegar, para ganar en el 2019, y esa es la clave central. Y creo que con ese programa, que nombraba Guillermo, no es que Parrilli, en esto tengo una interpretación diferente a la oración, creo que ahora sí, no quiso decir Parrilli, no quiso mandarnos al territorio, quiso decir de que la concreción de ese programa, de ese frente, y el programa de ese frente, depende de lo que pase en lo social, fundamentalmente. Yo no creo que haya sido la intención de decirnos, váyanse a ver lo que pasa en los territorios, en el color urbano, sino que me parece que la intención era decir, esto no es producto de un acuerdo de cúpulas, la posibilidad de que este programa se desarrolle y sea exitoso, sino de que lleguemos en una situación de batalla social, que va a ser muy importante, que va a ser muy importante. La segunda cosa que quería decir, muy corta, es que además de lo que pasó en Mar del Plata, cuando pasaron dos cosas, hay un tufillo muy, para mí de misagra de los momentos políticos, me parece que es muy desanimante, para decirlo de alguna manera, no tomarlo en cuenta. Hubo dos resoluciones judiciales en estas últimas 48 horas, una de la Corte Suprema, con respecto a Cristina, y otra, con respecto al juez Ercolini, que son producto, precisamente de esto que estoy diciendo, de que hay una vuelta de tuerca, la Corte Suprema, los tres tipos de esos que votaron, están olfateando, que la cosa, abajo, está cambiando. No es así, de que no tenemos, de que estamos mal, de que perdimos todo, y de que no tenemos nada. No, señor. No, señor. Y la mejor forma de recuperar ese malestar que está empezando a impactar arriba en la política es formular ese programa de reivindicación, empezar a llevarlo adelante porque va a refugiar ese malestar social que es el que está empezando también a reflejarse en la batalla política. y eso va a determinar la hegemonía. Nosotros tenemos que desarrollar eso. Eso está perdiendo cosas. Están perdiendo cosas en este momento. y nosotros estamos ganándolas ya. Hay un quiebre. Eso no más quería decir. Yo me siento muy tocado por lo que pasó en estas últimas 48 horas. la justicia que es uno de los lugares donde ellos se han movido de la manera más cruel y dolorosa está empezando a vacilar. No quiere acompañar esto. Está empezando a dudar de que esto y bueno esto hay que tenerlo muy en cuenta. Son tres cosas lo de la corte lo de Cristóbal López y lo de Cristóbal López también. Es cierto. Y lo de Cristóbal López que sale y dice además dice esto es para pegarla a Cristina. La elección del camarista. Por favor levantemos un poco la puntería viejo. Nada más. Amén.